Desde RANDOM fuimos invitados a la concesionera Ford Cam a probar la nueva Ford Ranger Limited, así que elegimos al personal más especializado para esta ocasión, Casti Arena y el Caiba. ¿Me acompañás a hacer un test drive? ¿En este? No, en esta, mirá. ¿Dónde estamos dormiendo? Nos vinimos hasta acá, hasta la concesionera de Ford Cam. Estamos en Ford Cam porque vinimos a probar la nueva Ranger. Hay un test drive acá, nos dijeron, vengan, pruebenla, a ver si se la quieren llevar. Y nosotros aprovechamos la oportunidad, habíamos acordado otro día, pero decidimos venir hoy porque el otro día no podíamos. Bueno, así que ahora tenemos que ir a buscar a nuestro conductor, porque nosotros solo no nos ganan en esta camioneta, querida. Totalmente, vamos a buscar a nuestro guía. Bueno, ya subimos a la nueva Ranger para probarla. Dani va a ser nuestro piloto el día de hoy, nos va a llevar a pasear. Dani, contanos un poco sobre esta camioneta. Esto es, digamos, lo que, bueno, primero que nada, buenos días. Esto es lo que es ya el topo de gama, ya estamos arriba de una límite de 6, que esto sería lo más full que tenemos hoy en la línea Ranger. Y bueno, les voy a comentar que la pueden, a esta unidad, no solamente la pueden comprar, digamos, por lenta tradicional, sino que también hoy tenemos un método de financiación de fábrica, que está muy bueno, son cuotas muy accesibles. Y bueno, es la oportunidad para que todos puedan tener esta pick-up, digamos. Son, digamos, es como una, es un plan que sale de fábrica, no es igual al plan de ahorro, no hay tanta cuestión en el medio. Es directo entre Forcam y el cliente, ¿no? Esto es más que nada entre cliente y fábrica. Nosotros hacemos intermediario. Esto es una financiación de fábrica sin tasa de interés, que eso está muy bueno. Y sobre todo, no tenés, vos te vas a una entrega directa, digamos, y tenés lo que es los créditos mediante banco. Que son tasas de interés muy elevadas, cuotas muy elevadas. Y vos acá, con lo que es financiación de fábrica, tenés tasa, va, tenés cuota, digamos, de 170 mil pesos. O sea, es una cuota accesible, digamos, para semejante camioneta. Totalmente. Ya nos damos cuenta de que no hace nada de ruido, a diferencia de otras camionetas, ¿qué otras cuestiones tienen en el andar? Mi pregunta es si le anda al aire ahí. Este es el verano, no es. Ahí está. No, la verdad, la camioneta es hermosa, no, va, ustedes están acá arriba, la pueden comprobar. No hace ruido, es hermosa y sobre todo, lo que hizo For, va, lo que hizo For ahora, la largó también las marchas, es una camioneta de 10 marchas, o sea, tiene 10 velocidades. Es decir, podés ir tranquilamente, que la camioneta va a ir siempre tranquila, nunca va a ir exigida la camioneta. Está muy buena. ¿Y es automática? Automática, sobre todo. Acá estamos viendo, la pantalla me parece una tablet, directamente. Ya no es un celular. Dos centros grados y media tiene la pantalla. Es casi un televisor. Controlás todo de acá. Absolutamente. ¿Me mostrás un poco el menú? Lo querés usar. A ver. Ahí tenés radio, teléfono, podés conectar con Bluetooth, obviamente. Estoy para hacer un viaje a Mardencia acá, ahora mismo. Para la música acá lo me parece, ¿no? Otra cosa, no tiene llave, tiene botón de arranque, tiene cargador para celulares, en el abrigo acá. Mirá vos. Tenés las marchas y acá tenés dos modos de manejo. Tenés todo lo que es para el derrape, para lo que son las bajadas, la camioneta se va frenando a poquito. La verdad son muy completas las camionetas. Freno de mano automático, o sea, se pone solo. Claro, no está más el freno de mano. No tenés más el freno de mano. El freno de mano. ¿Es acá? Es acá, esto solo se pone. Cuando se pone la camioneta, automáticamente se... Y ahora va a manejar un poco la máquina, ¿entendés? La máquina. Una Ford 2005, esa fue mi primera camioneta. Fue un viaje de día, después no quería volver más. Bueno, entonces habrá que cambiarlo, ¿no? Hay que renovar. Hay que tornarse ya casi 20 años. Bueno, después me contabas que era una 4x4, muy importante. 4x4, muy importante. Mucha gente que se va, por ejemplo, ahora que viene el verano, se van hacia la playa. Los medianos. O sea, los medianos. Bueno, es mucha gente de campo, día de lluvia. No, esta camioneta es ideal. Y también si querés alardear un poquito en la ciudad. Es espectacular. Lo bueno también la podés manejar en 4x2 automática, 4x4 alta, 4x4 baja. Tiene muchos modos. Tiene muchos modos, claro. Eso es importante. 4x4, 4x2. Como decía mi viejo, que alguien saque a bailar a la moroche. Esa. La siento bien. Una aceleración bastante buena. O sea, agarra el toque, mirá. La tira muchas revoluciones. Y cambia el cambio bastante rápido. Eso es. Punto positivo. Se hacía el que sabía. Yo no tengo miedo. No, no tengo miedo. Que ya es una gama intermedia. Pero bueno, te viene con la misma motorización que esta. Que esa sí tenemos un plan de financiación directo de esa. Para después hacer un cambio de modelo a lo que es esto. A lo que es esto. Exacto. Por ejemplo, ¿La Forming quiere comprarse en la camioneta? Primero, lo que hablamos hoy. Cuotas accesibles. La unidad la retiras cuando vos querés, obviamente. Porque eso es al bolsillo de cada uno. Vos lo podés usar como método de ahorro. Podés ir. La empiezo a pagar. La saco de acá 4 o 5 meses. O la saco de acá el mes que viene. Eso lo manejas vos. Y lo bueno es que al ser una financiación sin fábrica. Tenés muchos beneficios. Ya sea. Tenés los kits de seguridad real. Te bonifican el kit de seguridad. Que son tuerca de seguridad. Varillas. Otras cosas. Tenés lo que es el polarizado bonificado también. Tenés una bonificación de casi 800 mil pesos. En el valor de la unidad. Tenés cuotas bonificadas también. Es interesante. Tenés muchas bonificaciones. Tanto en lo que son accesorios. Como en lo que es económico. Que es lo más importante. Y solamente hay que llamar ahí a Forcam. A tu número. Vamos a Forcam a mi número. Y enseguida ya. Que va a aparecer en pantalla ahora. Nos juntamos a hablar. O si directamente nosotros los visitamos ustedes con la camioneta. Para que eso está bueno. Para que vos agarres y digas. Salimos andando y hablamos arriba de la camioneta. Y mientras tanto vos las vas probando. Que eso es lo bueno. Claro. Eso es lo bueno de tener ahí. Tanto los clientes se pueden acercar. Como nosotros nos podemos acercar. Para que conozcan la unidad de ellos. Genial. Que no sea algo por foto. O algo que vos lo puedas ver. Decir. Me gusta. No, no. Acá la podés probar la unidad. Perfecto. Ah, y se apaga. Se apaga sola cuando. Sí. Tenés cámara 360 también. ¿Y esta cómo se hace? Es un 360. Vos ahí tenés. Está mirando los costados. Atrás y adelante. Genial. Ves, ahora vamos a pasar un auto para que la camioneta nos avise que viene alguien. ¿Ves? Estupendo. Metimos un giro y ahora ya salimos para adelante. Terminamos de hacer este test drive de Ford con esta Razer Limited impresionante. Bueno, ya pudieron ver todo lo que tiene en el video, pero ¿cómo la pasamos? No, no. Increíble. Una camioneta 10 de 10. Súper recomendable. ¿Es cierto que no te podían bajar? No, no me podían bajar. Hay videos de eso. Él estuvo haciendo relojito una hora. No, mentira. La verdad es que la pasamos genial. Como decíamos, no hace riesgo. Tiene una marcha impresionante. Suena espectacular. Que es todo lo que queremos saber. ¿No? Sirve para toda la gente. Copilotas. Gente de campo. Gente que se va a la playa de vacaciones. Gente que no tiene ayuda. Todo. Todo lo que vos querías. Con esta Razer Limited. Y le queremos agradecer a la gente de Ford Camp que nos dio la posibilidad de probarla, ¿no? Y sí. Ya que está el test drive, dijimos vamos a probarla. Lo probamos. Nos encantó. Y ahora probablemente empecemos con las cuotas. Sí, vamos a meternos en ese plantito. ¿Nivel de profesionalismo? Extremo. 10.